No solo la agricultura y la economía se verán afectadas, los expertos aseguran que las guerras por la falta de agua aumentarán, algunas incluso ya llevan años... Va a quedar en ganchas un gran farol. Es importante que enseguida con un ferro de 26, con una sequía cortísima y bueno, pues ahí se va a estar bastante... ¡Eh! ¿Qué es para aquí?